Música Bueno amigos, soy otra vez Cerson33, esta vez traiéndoles un unboxing del nuevo Betelka Caribe 3 Ya este teléfono tiene varias semanas rodando en varios agentes autorizados móvilnet Sin embargo, hasta ahora es que me llega a mi y vengo a presentárselos Este teléfono también es conocido como el ZTE B791 Este es un teléfono GSM que únicamente, como vemos acá, nos lo trae móvilnet Bien, tenemos que es Caribe 3, edición especial vino tinto Es un Android, evidentemente, un Android 2.3 Y bueno, sin más que decir, veamos que es lo que trae dentro de la caja Vemos que tenemos un teléfono de un tamaño estándar Por la parte de atrás tenemos el logo de nuestra selección, la vino tinto Una cámara de 3 megapíxeles Y bueno, en la parte trasera tenemos una memoria SanDisk De 4 GB Veanla acá, 4 GB Ok La introducimos nuevamente Otra cosa que acaba de aclarar Es que muy claro dice aquí Ensamblado en Venezuela Ok, dejémoslo por acá Y sigamos destapando la caja Bien, tenemos la batería Una batería de 1200 mAh El adaptador del cargador Unos audífonos manos libres De 3.5 milímetros Un cable USB Que al conectarse con el adaptador Se convierte en el cargador del equipo Y por último Una pequeña guía de uso rápido O un manual Como por así decirlo De este teléfono Bien, devolvamos todo Y conozcamos un poco más del teléfono Introduzco la batería Y procedemos a encenderlo Bien, el teléfono ha encendido Y veamos la interfaz Con la que nos encontramos Recuerden El sistema operativo es Android 2.3.6 Veanlo por acá Acerca del teléfono Android 2.3.6 Esto vendría siendo Gingerbread Actualmente no conozco Si se le puede hacer Alguna actualización de software Esperemos que sí En un futuro Una de las primeras características De las que me di cuenta Es que en las conexiones Wi-Fi Tenemos una opción De habilitar Proxy Algo que no se ve muy comúnmente En un teléfono Con Android 2.3 Bien Vamos a conocer entonces Un poco del hardware De este equipo Primero entramos En Android System Info Ok Tenemos una memoria interna De 127 megas De la cual Solo tengo libres 10 megas Esto quiere decir Que instalando Unas cuantas aplicaciones Llenaríamos la memoria interna Del teléfono De aplicaciones Mucho cuidado con esto Tenemos una RAM De 223 megas Y actualmente Solo poseo 36 megas Disponibles Ok Si nos vamos al sistema Vamos acá a la parte de memoria Como les venía diciendo Obviamente Tengo una memoria De 4 gigas Ahí está La RAM total Y la RAM libre Y el límite de RAM Ok Por la parte del CPU Tenemos un ARMv7 Que no lo dice aquí Pero corre a una frecuencia De 1 gigahertz Si Una resolución De 320 Perdón 320 Por 480 píxeles Se andaría haciendo la resolución A 160 dpi La cámara No me arroja nada Sin embargo Aquí veo que es 3 megapíxeles En el próximo video Vamos a hacerle Una revisión a la cámara Y no tenemos Más información Por este lado Vámonos Entonces Al Antutu Benchmark Para conocerlo bien Vamos a Device Info Y bueno Nos conseguimos Con un ZTE V791 Android 2.3.6 Procesador ARMv7 Un GPU Power VGR SGX531 Una cámara trasera De 3.1 megapíxeles Como veníamos hablando Una memoria interna De 127 megas Una RAM De 223 megas Y el CPU Bueno Un solo core Y como les venía diciendo Corre a una frecuencia De 1 GHz Ok La pantalla Como pueden ver Ahí están todas las opciones Perdón Toda la configuración De la tarjeta de video Y bueno Ahí me muestra la batería La temperatura De la batería En un análisis General Que podríamos decir De este teléfono Con un precio De 1300 bolívares En los agentes Móvilnet Pienso que es un teléfono Que responde Bastante rápido Y cumple Con las funciones Básicas De un Teléfono Android Es un teléfono Bastante sencillo Un tamaño pequeño Véanlo en comparación Con un LG Optimus G La diferencia de tamaño Es bastante Significativa Por acá Tengo otro teléfono Que es un conocido Ya BlackBerry 8520 Verán que es simplemente Un poco más pequeño Sin embargo El tamaño es Estándar Muy pequeño No posee Una corneta trasera La corneta que tiene Es Esta que está aquí arriba Solo posee Tres botones Físicos Que son El de volumen Hacia abajo El de volumen Hacia arriba Y el de encender Y Poseemos La entrada De jack 3.5 milímetros Y la entrada USB Que es micro USB Aquí atrás Y bueno Este fue el unboxing Del Betelka Caribe 3O ZTE B791 Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!